Empezar con mucho calor y empezando la lucha. Bien, la lucha de juntar recursos para seguir adelante con las obras en la escuela. La verdad que sí, porque hay mucha necesidad. El año pasado casi hemos agotado todos los ahorros que había y entonces hay que empezar temprano. Además se ha agregado un grupo de alumnos bastante otra vez que va a haber necesidad de un aula nueva en el transcurso del año porque al principio nos arreglaremos con alguna aula que haya. Claro. Y bueno. ¿Y tienen espacio físico para construir la aula? Sí, del taller del carpintero. Al ladito. Al ladito. Bien. Posiblemente más adelante, en futuro, no ahora, lo que hace el aula que se está haciendo, con las que ya están, a lo mejor, echando y poniendo ventana, es el espacio que es la entrada que hay, que es el espacio como para un aula. Una aula más. Una aula más. Por ahora, es un proyecto. Un proyecto. Bien. El aula es así, ya está, la están casi te echando ya. Claro. La obra está ya en función. Bien, bien. En construcción. Y están organizando ante eso una venta de pollo. Una venta de pollo. Pero primero de todo, quiero hacer un agradecimiento muy profundo a toda la comunidad de San Carlos. porque en el año 17 y 18 nos han ayudado muchísimo. Con decirte que el año 18 fueron pocos los beneficios que hicimos porque teníamos bastante dinero del año 17. Entonces, fueron pocos. Pero este año nos ajusta tanto que tenemos que empezar ya. Porque si no... Sí, sí, sí. A pedirle a la comunidad otra vez colaboración. Entonces, a todos ellos, a todos, sin dejar nadie afuera, un agradecimiento profundo de los directivos y de las comisiones coescolares de la Escuela 365 porque siempre nos dieron una mano. Bien, bien. ¿Y lo último que hicieron en la escuela? Fue la cena de séptimo. Bien. ¿Y con ese dinero compraron qué? ¿O lo detenieron a qué? Como será ahora, antes de empezar, todos los años se ponen, se reparan para que estén en condiciones al comenzar la clase, las computadoras, las fotocopiadoras. ¿Cómo se trabaja hasta mediados de diciembre? Estos chicos terminaron las clases 13. Sí, sí. Así que el gabinete pedagógico, todo eso, trabajó medio mes. Eso hay que pagarlo. Y cuántas cosas, la copa de leche, todo eso. Que cada vez era copa de leche, viene un poquito más reducida. Esperemos que este año levanten un poquito porque es imposible. Y las cosas salen más. Sí, y las cosas salen. Y comprarlos al más caro y reciben más. Y los chicos no se puede dejar la copa de leche. Todos la toman así en el colegio salmiento. Todos, todos. La copa de leche con una masita, que se le da la factura. En tiempos de verano, en vez de darle la factura, como saca el oro, un yogur, un heladito. Con la leche también, a veces en vez de masita o factura, se le da un alfajor. Y eso no siempre alcanza la copa de leche, lo que envía el gobierno para pagar. Todo tiene que sobreventar un poco la cooperadora. La cooperadora. La cooperadora, que es dinero que entra de las tres comisiones. Bueno, y ante eso, ¿la venta de pollos? Sí, por eso hemos decidido hacer una venta de pollos para el domingo 17 de febrero. El pollo va a valer 250 pesos. Se van a entregar en la escuela, desde las once y media a terminar. Pero si pueden hacerlo temprano, porque ahora hace tanto calor, para estar hasta la una, una y algo ahí adentro. Así que bueno. Pero cada uno lo hace. Los vamos a esperar. Si no vienen, los vamos a esperar. Con la condición también de avisarles, porque hay algunos que lo compran, lo pagan y después no lo van a buscar. Y hay otros que no te lo pagan, te dicen, lo pagamos a retirarnos y no los van a buscar. Eso, que no los van a retirar. El que pagó, le avisamos por teléfono. Que lo retire en tal lugar. Que lo retire ese día. El que no lo pagó, se lo guardamos en la heladera hasta el lunes y el lunes se lo llevamos. Porque nosotros lo tenemos que pagar. Seguro. Tiene que ver con el compromiso de cada uno. Claro, con el compromiso de cada uno. Porque a veces no es con mala intención, sino alguien se olvida, como esa señora del doctor Zur. Siempre me decía, ah, se me acordaba. Porque yo me olvidó. Sí, no solemos olvidar. Bueno, Lolita, ¿que llamen a dónde para reservar de los vales? Bueno, hay tiempo. Nosotros, hasta el jueves, tenemos que, al que nos vender los pollos, tenemos que, el jueves ya más o menos, darle una cantidad. Pero, siempre se va a dejar un margen para que tengan tiempo. Hasta el viernes, todavía va a haber alguien, se va a poder vender. Lo único que, a último momento, no sabemos. Claro. Porque, uno a veces, encarga más. Bien. Pero siempre llega aquel que dice, en vez de darme dos, no tenés tres. Se agarra a la familia. Claro. ¿Vinieron más invitados al almuerzo? Entonces, que llamen, de 8 a 12, al teléfono de la escuela, de lunes a viernes, al teléfono de la escuela, el 420-051. Bien. Si no, que me llamen a mí, al 154-16-7-10. Al teléfono de Fantini, 429-29, o 155-3069. Ahí está. Y si no, a Griselda Fabre, el 154-59-4-34. Ahí está. Vamos a estar muy agradecidos. Esperemos que nos ayuden, como siempre. Gracias.